... Tenemos a Camila García. Camila García es representante de la agrupación Agenda Argentina, que en realidad, más que una agrupación, es un espacio en el cual se debate muchos temas de actualidad y entre ellos está todo lo concerniente a género, perspectiva de género, y el último creo que tiene que ver, que lo cuente ella en su momento, ¿no? Pero bueno, se ocupa mucho el tema de las mujeres. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo te va? Aquí estamos Adriana Albor, Julián Denaro, dos abogados, una economista y licenciada voz en ciencia política, para que nos hables de lo que significó este 8 de marzo en términos de género, ¿no? Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Adrián. Gracias, Susana. Bueno, un poco, gracias Julián, un poco comentarles cuál es la agenda de trabajo este año, ¿no? Digo, el año pasado obtuvimos una de las mayores reivindicaciones que necesitábamos las mujeres en términos sociales, políticos, económicos, etcétera, que fue el aborto, ¿no? O sea, la interrupción voluntaria del embarazo, dicho en mejores palabras, y el proyecto de los mil días, ¿no? Que ya hablamos largamente de qué se trató eso y cómo la agenda feminista irrumpió en la cosa pública, pero a la vez el Estado acompañó y sancionó esa ley que es tan importante para todas las mujeres y personas gestantes de toda la República Argentina. Ahora el desafío está en que esa agenda se efectivice en las provincias, que es un desafío enorme. Ya sabemos que hay provincias que no son muy afectas a estas cuestiones, así que ahí hay un trabajo territorial muy grande y muy importante, ¿no? Pero bueno, fue un 8 de marzo, fue un 8 de marzo especial, un 8 de marzo pandémico, un 8 de marzo que no nos pudo tener en la calle como a nosotras más nos gusta, ¿no? Pero bueno, igualmente estuvimos en la calle tratando de reivindicar esas agendas, ¿no? ¿Qué nos queda hoy? O sea, ¿qué es lo que hoy tenemos que trabajar como colectivo, no? O sea, ¿cuáles son las reivindicaciones que tenemos que lograr las políticas de Estado y de gestión, no? Arrancamos el año con muchas malas noticias, ¿no? Digo, me parece que el tema de los femicidios es algo sumamente importante que tenemos que empezar a tratar, digo, en lo que va del año 2021, hubieron 66 femicidios, ¿no? Y en el 2020 se produjo un femicidio cada 29 horas, o sea, 298 femicidios en total. El 25% de las mujeres asesinadas habían denunciado sobre eso. Entonces, tenemos ahí un problema, un problema muy importante que nos conduce a una reforma judicial feminista. Que eso es lo que nosotros tenemos que lograr hoy, ¿no? ¿Qué tenemos en la justicia, no? Porque este es un programa que se llama ¿Dónde está la justicia? ¿No? Y digo, para nosotros es muy importante tener mujeres dentro de los ámbitos de decisión y mujeres dentro de los ámbitos de decisión de todos los poderes del Estado, con un compromiso no solamente del Estado, sino también de los poderes. Y uno de los poderes que menos cambió y más patriarcal de la República Argentina es el poder judicial. Por eso, algunos datos les tiro nada más, ¿no? Digo, el porcentaje de fiscales mujeres en altos fueros penales se mantienen un 30%, o sea, de cada 10 varones en puestos jerárquicos de la justicia como fiscales, solamente 10 mujeres tienen cargos jerárquicos, ¿no? O sea que esa relación, o sea, ese 30% que acabo de nombrar, es así, o sea, se mantiene estable hace 16 años, ¿no? Y en el poder judicial las mujeres ocupan solo el 56% de sus cargos, en la cual la mayoría son administrativos. Si vamos a los puestos jerárquicos de la justicia, solamente un 30%. O sea, no hubo una evolución, desde que tenemos datos, no hubo una evolución en los últimos 16 años acerca de mujeres que apunten a los concursos, mujeres que apunten a tener más cargos de poder dentro de lo que es el poder judicial. ¿Y por qué sucede esto? Porque, digo, todo está concatenado, nada es casual. Otra de las reivindicaciones que necesitamos, que estamos tratando de efectivizar en el movimiento de mujeres, es una ley de cuidados, ¿no? Que eso es esencial para romper ese techo de cristal, ¿no? Porque el techo de cristal, dentro de lo que es el poder judicial, no solamente se da en los cargos jerárquicos, sino también en qué lugares ocupan las mujeres dentro del poder judicial cuando tienen puestos jerárquicos. Por ejemplo, la mayor cantidad de juezas se encuentran en los foros penales, civiles, de familia, y no en los de penal económico, en los penales. Digo, ahí la mayoría son varones, ¿no? ¿Y por qué esto de la ley de cuidados que quería comentarles, no? Las mujeres realizan el 76% de las tareas domésticas no remuneradas, ¿no? ¿Qué son estas tareas domésticas? Todo el cuidado de los niños y de las niñas y de los adolescentes, las tareas del hogar, las tareas de cuidado a familiares, adultos mayores, etc. Y siempre son las mujeres las que se encargan en su mayoría de estas tareas. Y esto hace que se pierda muchísimo tiempo en esas tareas y ese tiempo es trabajo no pago. O sea, ese tiempo es tiempo que invierten las mujeres en estas tareas y no son remuneradas por eso, ¿no? Según una encuesta que se realizó, la última, más o menos del 2014, por el INDEC, dice que el 88,9% de las mujeres que realizan estas tareas le dedican un promedio de 6 a 8 horas semanales. Es un montón. Es casi una jornada de trabajo entera. Entonces, digo, para que las mujeres podamos acceder a esos puestos de poder necesitamos una ley de cuidados. Una ley en donde ese trabajo no pago sea reconocido por parte de las diferentes esferas del Estado y del trabajo. Después, ¿qué más está en la agenda feminista? La recuperación económica. La recuperación económica tiene que ser feminista. Las mujeres son las que más sufren la precarización laboral porque ganan un 29% menos que sus pares varones en los mismos puestos jerárquicos, ¿no? Y la brecha siendo un 35,6% en aquellos empleos que son informales. Por eso, digo, la salida económica a la crisis también tiene que tener una perspectiva de género. Digo, tenemos que incluir a las mujeres en esa salida económica, en esa salida de la crisis, ¿no? Tenemos que disminuir estas brechas de desigualdad. Cuando hablamos de brechas, son estas diferencias que hay entre las mujeres y los varones en torno a lo que son las cuestiones económicas. El desempleo a la que más afecta es a las mujeres. La falta de trabajo a la que más afecta siempre es a las mujeres. ¿Cuántas veces hemos ido a conseguir trabajo y nos han dicho que como tenemos hijos mejor no la contrato porque va a faltar, por la escuela, porque el nene se enferma, por la cuestión que sea? Entonces, digo, hay que buscar estas soluciones. Por eso, toda nuestra agenda feminista de este año va a estar marcada por estas cuatro o cinco cosas que acabo de nombrar. La salida económica tiene que ser feminista, la salida de la crisis tiene que ser feminista. Una reforma judicial feminista sin juezas mujeres, sin fiscales mujeres, es imposible tratar de erradicar los femicidios en la República Argentina. El poder judicial es responsable de cuando libera a un violador, de cuando libera a un agresor, de cuando no se ocupa de aquellas mujeres que denunciaron. Y después, por último, la ley de cuidados, que eso nos habilita a nosotras a poder ser portadoras de mayores puestos jerárquicos para justamente cambiar la realidad efectiva de lo que está sucediendo en la República Argentina. Así que, bueno, esos son algunos temas, muy a resumidas cuentas, que está todo concatenado y por los cuales las mujeres tenemos que seguir luchando para reivindicar toda esta agenda, que es un trabajo y un laburo enorme en la cual apuntamos a la capilaridad, ¿no?, a los territorios. No hay cambio posible, y esto lo enseña el movimiento feminista, sin justamente la formación de un movimiento, pero sin además reivindicar todas las realidades sociales de la República Argentina en los distintos territorios divergentes que conforman nuestra República. Bueno, yo no diría que aclarar que Camila Rocío García es directora de Enlace Parlamentario, una tarea que en parte tiene que ver con esto, ¿no?, es la conexión que existe entre el Congreso y el Estado y la Jefatura de Gabinete, y son quienes se encargan de toda la memoria del Estado, que se distribuye y que a veces algunos no leen, pero que sería muy interesante verla, y también de atender todo lo necesario cuando el Jefe de Gabinete va al Congreso. Y con relación a lo que dijo Camila, quiero hacer una acotación con relación a los puestos judiciales. Entonces, ustedes vieron que todas las defensoras del niño, del menor y la familia, todas son mujeres, o sea, va relacionado con la tarea que se le adjudican a las mujeres, ¿no? Casi en puestos muy altos son muy pocas las mujeres que existen, pero el tema da para hablar mucho más, estamos por terminar nuestro programa desde ya. Camila, te invitamos a que te quedes en el programa, pero vamos a pasar a una nueva entrevista, te agradecemos y te vamos a volver a hablar. Una cosita más que me olvidé de decir, perdón, rápida. Otro de los temas que estamos trabajando desde la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios en conjunto con el Ministerio de Economía y la Agencia Nacional de Tecnología y Ciencia es el tema de la justicia menstrual, ¿no? Para nosotras es muy importante poder empezar a poner y a erradicar el tabú que hay en torno a la menstruación. Por eso estamos tratando, estamos trabajando fuertemente con esto, haciendo un concurso de prototipos para elementos de gestión menstrual. Digo, en la canasta básica una de las cosas que más afectan a las mujeres son los productos menstruales, que es algo esencial a los que las mujeres no pueden apuntar. Y una de las cosas que identificamos en la pandemia y en medio de toda esta crisis económica es que las mujeres no pueden acceder, las mujeres de mayor alto edad de vulnerabilidad en los barrios populares no pueden acceder a esos productos esenciales de gestión menstrual. Por eso estamos iniciando una fuerte campaña del Estado Nacional para empezar a trabajar esto, no solamente para garantizar la sustentabilidad en estos productos, a través de la distribución de las copas menstruales, entre otras cosas, sino también a trabajar todo el tema de la erradicación del tabú en torno a esto, porque sí es algo importante y sí es algo que afecta a la economía de las mujeres. Así que los invito a todos a ser parte de este debate y bueno, vamos a sacar un concurso de comunicación y otro de esténos atentos, después les paso los datos bien cuando ya salgan los concursos. Les agradezco muchísimo por su atención. Gracias a vos. Gracias.